El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, aquí estamos listos a través de Facebook, también pueden encender su Facebook, ahí estamos en vivo, en audio y video, y por supuesto 107.7 FM y LaTribu.fm en el celular o la tablet. Hoy con nosotros, José Roberto Ugarte, fue candidato a diputado, quería llegar a la Asamblea Legislativa por el Partido Demócrata Cristiano, ya no está más ahí, pero sí está aquí para observar la realidad con nosotros y no perder el buen humor. José Roberto, bienvenido a La Tribu. Muchas gracias, Pencho, muchas gracias a todos por tenerme aquí para platicar con ustedes, es un verdadero gusto. Estudiaste ciencias jurídicas, te dedicaste a las bienes raíces y te metiste en la política. Hablemos ya hace unos meses en la campaña de tu interés por llegar a la Asamblea Legislativa, no se pudo y bueno, creo que ni siquiera estás ya en el PDC, eso lo comprobamos a través de una investigación profunda que hizo el chino. Sí, le mandé un WhatsApp. Y ya no estás, entonces ya, te saliste de la política y ya no estás en el PDC. No, no, ya no estoy en la política activa, no soy simpatizante de ningún partido político ahorita, la verdad. Me gusta la política porque creo que es un tema que debería de interesarnos a todos los salvadoreños, no importa que sea de izquierda, no importa que sea de derecha, es un tema de interacción social. Creo que es el deber patriótico de todos los salvadoreños estar interesado por el devenir social de nuestros políticos y creo que la apatía que ha existido en este país por esa interacción es lo que nos ha llevado a lo que justamente tenemos ahorita. Intenté llegar a la Asamblea, creo que era la manera más transparentemente directa de llegar a tener inherencia en el devenir social de mi país, no se pudo, no se pudo por razones que son altamente discutibles, que vamos a poder platicar aquí también. Pero veremos qué es para el futuro. Por de pronto no estoy activo en política ahorita, aunque me encanta opinar y me encanta hablar sobre lo que está sucediendo en este país. Eso te iba a decir, entonces, ¿cómo te etiquetas, si se puede decir así, ahora mismo? Bueno, si acaso tuviera que ponerme un nombre especialmente, yo diría que puedo ser un analista político, pero no soy un activista político en realidad. Soy un activista pro democracia, quizás es la mejor manera de definirme ahorita. No tengo afiliación con ningún partido político, por lo que el chino, después de tan profundas y sometidas... Investigación. No, fue una investigación al mejor estilo CIA. O sea, me mandó un... Mira, todavía estás en el PDC y le mandé una copia de mi renuncia presentada el 14 de abril. Papeles. 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 Sí, 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 le mandé... Ah, ¿te lo mandó a Chile? Sí, claro, sí, sí, yo lo compartí. Pero, ¿por qué te retiraste del PDC? Bueno, hay varias razones por las que me retiré del PDC. La primera, y hay que decirlo con absoluta claridad, yo la veía venir desde que estábamos en campaña. Yo no entendía por qué Reinaldo Carballo tenía posición en la comisión política del PDC cuando el PDC se suponía que era políticamente un partido por definición opositor. Yo se lo pregunté, y lo puedo decir con toda claridad a Rodolfo Parker, y le dije, ¿este señor qué está haciendo aquí? Y yo expresaba mi disgusto cada vez que estábamos en una reunión por su presencia en las reuniones, porque sabía que es un corre ve y dile, y ahora un servidor de Naive que iba corriendo a decirle las cosas. Entonces, ya eso empezaba a hacerme picazón. Sabía que las cosas en San Miguel no se hacían como se debían hacer por parte del PDC, todo por la influencia de Carballo. Y luego supe que él tenía todas las intenciones de tomar el poder, cosa que ustedes vieron que después sucedió enteramente. Ahora es el secretario general del PDC. Es el secretario general usurpando el puesto, porque los estatutos, como se deben hacer las cosas, no permitían la elección de esa forma. Pero igual, es un hecho comprobado ya ahorita, el Tribunal Supremo Electoral avaló la elección de Reinaldo Carballo como secretario general. Entonces, él lo controla, pues, y es un partido satélite, títeres más. Entonces, ¿y qué pasó con todos los integrantes del PDC, como tú? Los candidatos a diputados, los alcaldes. Sí, que estaban buscando... Yo conozco mucho a la línea de la libertad, que puedo decir con toda modestia. La planilla de la libertad probablemente era una de las mejores planillas que este país probablemente ha tenido en gente que deseaba servir a su país por el PDC. Zulen, buena amiga mía, una mujer valiente y guerrera, renunció también. Zulen Ayala. Zulen Ayala. Vanessa Calderón, una mujer inteligentísima, politóloga, también creo que ya no está. Si no me equivoco, renunció también. Juan Marco, Juan Marco Álvarez, también. Héctor Mengíbar, Toyito, un amigo al que quiero muchísimo. Casi todos estuvieron aquí en la campaña, ¿eh? Sí, sí, creo que todos estuvieron por aquí y todos han sentido la misma decepción. No tanto porque el partido se apoya. Cada quien tiene derecho a escoger el rumbo político para donde se va. Pero el servilismo demostrado por Reinaldo Carballo por levantar la mano, igual que la gente de la bancada hacían, era evidente. Entonces, ¿qué sentido tenía seguir sirviendo en un partido político de tal magnitud? No, no, no. Pero lo que quiero decir es que, bueno, incluso Rodolfo Parker, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo iba a preguntar. Pues mire, yo lo mismo me pregunto yo porque hubo gente, y se los comento en redes sociales para ustedes que probablemente me habrán leído, ya lo saben. Hay gente que la esperanza que tiene de los que fuimos candidatos opositores es que todavía tengamos un poco de voz pro democracia. No necesariamente que seamos unos guerrieros políticos ahorita, pero que levantemos la voz contra cosas que se deben hacer. Yo me hago la misma pregunta, ¿dónde está Rodolfo Parker? No tengo ni idea. Pero no tenés el WhatsApp. Sí lo tengo, pero no, 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 ¿para qué? Ya para qué. No, no tiene, no tiene ese tiempo. Me acabas de mencionar un montón de nombres, varios nombres, sobre todo los de la libertad. Decía, y ahora te decimos a Rodolfo Parker, pero nadie hizo nada, entonces nadie le interesó, vaya, lo voy a poner así, salvar al PDC que tú decís que... No, es que te corrijo, el interés de un político, en mi muy modesta opinión, no debe ser salvar un partido político, sino salvar un ideal democrático. Al salvar el ideal democrático no necesariamente se busca salvar un partido político, porque también se los puedo contar con alguna confianza. Me han buscado de cualquier cantidad de lados ahorita para empezar a formar partido político, para que me haga cargo de partido político, para que lidere partido político y mi respuesta siempre ha sido la misma. No, no, no me interesa. O sea que quedaste frustrado, o sea, decepcionado. No sé cuál será el calificativo, porque fue tu primera experiencia política, si se puede llamar así, y la única entonces. Lo que pasa es que siempre me ha gustado hacer análisis político, es de hecho la segunda, no es la primera, porque yo fui candidato suplente de Héctor Mengíbar en la elección anterior, también por el PDC. Yo estoy afiliado al PDC desde la elección pasada. Agáme, fíjate, ya tenés algo de sangre verde. Es que me gustaban los principios cristianos democráticos del PDC, pero cuando empecé a ver que básicamente a los candidatos de la libertad, especialmente, repito, muy buena planilla, yo sentí que nos habían dejado solos. También nos dejó solos. No sé si Rodolfo Parker o la dirigencia de la comisión política nos dejaron solos. Y teníamos para llegar a sacar solos en la libertad, por lo menos dos, tres diputados se pudo haber sacado. La estimación era que por lo menos sacábamos dos. Pensábamos que iba a ser Juan Marco y su servidor, y muy probablemente Vanessa. Y nos dejaron absolutamente tirados. Entonces, como nos dejaron absolutamente tirados, por ejemplo, un tema que es tabú aquí entre la gente, los que hemos competido, el tema del financiamiento, el tema del financiamiento de campaña. A mí el PDC no me dio ni un centavo. Nada. No me ayudó, pero ni a conseguir un centavo. A mí me tocó ir a tocar 20 puertas, como sé que le tocó a Azulen, a Toyito, para que nos ayudaran políticamente. Entonces, no quiero decir que es frustración, pero, hombre, tengo tres hijos adolescentes. Ahorita me toca mejor dedicarme a sacar adelante mis tres hipótesis adolescentes. Pues si no fue una buena experiencia, entonces, bueno, diríamos no frustrado, como vos decís, pero no fue una buena experiencia al final. No, Pencho, aparte de que competimos totalmente desigual. Era una competencia desigual. Yo no sé si ustedes pudieron ver que hace dos días entrevistaron, no sé si fue CNN, a Lester Toledo. Y Lester Toledo aceptó que él había dirigido el programa PES con fines electorales, lo cual es un delito electoral. Y aceptó que se había ido a comunidades y que se había ido a todos lados dirigiendo la bolsa, el programa de alimentación solidaria, para ir en tiempo electoral. Era imposible competir con una maquinaria de ese tamaño. O sea, nos estábamos dando paz a solos. Roberto, yo creo que estarías más frustrado de haber ganado, porque hoy serías irrelevante y hombre de la esquina. O sea, que prácticamente estaría en las mismas, querés decir, chino. Sí, al menos con el salario de diputado, pero... Fíjate que desde el punto de vista netamente materialista, probablemente no estuviera frustrado, estuviera echando 5 mil dólares a la bolsa sin hacer nada. Pero aquel que es verdaderamente idealista y tiene la idea peregrina quizás de llegar a hacer algo a la asamblea, o sea, sí, yo no hubiera resistido estar ahí sentado, ver a la gente de la bancada, sean que ni leer puede y empezar a analizar decretos que se los pasan por aquí y por aquí y no saben ni de qué trata. Yo le pregunto a la gente, porque he estado en algunos foros donde, bueno, a ustedes les encanta, por ejemplo, una discusión entre Caleb Navarro y Laronet Díaz, entre la niña de Santana, la Lorena Fuentes y todo, ¿le gusta cómo discute? ¿O hubieran preferido quizás una discusión entre Aida Betancourt y Juan Marco Álvarez? ¿Hubieran preferido una discusión entre Zuling Ayala y este sub-servidor, discutiendo técnica política? Pero no se discute. Es que no se discute nada, chino, nada, absolutamente nada. Si yo te pregunto cuál es el objetivo de la bancada, sean realmente, sin ser machete político, ¿cuál es el objetivo? El objetivo verdadero ahorita es pasar las iniciativas que les mande el Ejecutivo, más nada, no hay otra, es bien sencillo. Y vos como supuesto si hubieras ganado diputado de oposición no hubieras podido hacer nada, solo verla pasar, entonces. Sí, aunque yo me lo preguntaron, me lo preguntó, ¿quién fue? Sergio Méndez me lo preguntó hace tiempo. O sea que si a usted le hubieran enviado propuestas, aunque vinieran del Ejecutivo cuando sea diputado, solo porque se las mande el Ejecutivo, ¿usted hubiera dicho que no? No. Yo no iba a ser un diputado del no por el no. Si hubiera presentado una propuesta el Ejecutivo que me hubiera hecho sentido, probablemente hubiera votado por ella. Sí, pero tu influencia, porque a veces los que sí están en oposición o en esquina, como dice el chino, no tienen influencia. No tienen influencia porque no tienen número, Pencho, no se puede tener influencia sin número, una cosa no puede ir sin la otra. Y sin embargo siento que algunos diputados de la oposición ahorita tienen que ser más contundentes a la hora de explicar su negativa o su votación a favor. ¿Le falta contundencia? Sí, le falta contundencia. O por qué voté a favor o por qué voté en contra. Le voy a dar un ejemplo. Claudia Ortiz, de Vamos, votó a favor de la iniciativa de la Asamblea Legislativa de juzgar a Norman Quijano para quitarle el desafuero. No puede la Asamblea Legislativa quitarle el fuero a Norman. Solo puede el parlase. Es jurídicamente imposible. Entonces le preguntaron a ella, que es abogada, le preguntaron, mire, ¿y por qué votó a favor? Y dio razones que no me parecen que tienen contundencia o no tienen peso o no tienen sustancia jurídica como para decir voté a favor. Entonces, si tenemos poca gente ahorita en la oposición que habla bien o es coherente para presentar iniciativas para darle credibilidad cuando dicen que no, creo que deben ser sustanciosas. Solo para que la gente vea que hay una sustancia en decir que no. Espérate, pero entonces falta contundencia. Ahí ponemos un ejemplo. Pero, ¿qué otra cosa? ¿Qué contundencia visible podrías agregar? No sé. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, han habido... Yo soy provida, por ejemplo. Voy a dar este ejemplo. Y han llegado a la Asamblea asociaciones feministas buscando aprobación de las cuatro causales. La bancada Cian, quizás lo único con lo que voy a estar de acuerdo, ha dicho que no, que el proyecto de aborto jamás va a ser aprobado en este país. Sin embargo, salieron, miento, no sé si me estoy equivocando, salió una diputada del FMLN y salió Johnny Wright Sol a decir, perdón, a recibirle las iniciativas a esta gente. La oposición es, en su gran mayoría, es provida. Entonces, encontró en estas dos personas que estaban haciendo algo que tal vez no entendían. Debieron, muy probablemente ellos, aunque estoy en total desacuerdo con aprobar las cuatro causales pro-aborto, tal vez debieron explicar por qué estaban haciendo lo que están haciendo. Por ejemplo, me encanta, me encanta cómo habla el hijo del coronel Reyes, se me ve el nombre, no me acuerdo. César Reyes. Me encanta cómo habla ese muchacho. Me gusta mucho cómo habla Marcela Villatoro, aunque no comulgo con lo que es Serena, en lo más mínimo. Pero me encanta cómo hablan ellos y cómo defienden sus posiciones. Siento que eso es lo que le falta a la poca oposición que tenemos ahorita. ¿Tú decidiste meterte a la política, según leía, hay una declaración tuya, porque querías defender a la patria del asalto democrático que sufre? No sé, estoy parafraseándote. Por eso te metiste, de alguna manera, también de lleno. No me gusta. No, te estoy parafraseando bien. Sí, en realidad sí, suena un poco quijotesco, pero sí, no andas perdido. En un principio, cuando le acepté la invitación a Héctor para ser su suplente, era porque me parecía que el rumbo socialista que estaba proponiendo el FMLN para el país era peligroso. Pero ahora me parece aún más peligroso y fue lo que a mí me invitaron también. Yo ya había decidido no me meto. Te volvieron a convencer. De veras, me hicieron campaña intensiva. Me dijeron volvete a meter y ahora queremos que vayas como candidato. Sí, me parece que la patria enfrentaba un asalto democrático que ya perdió. Ya no hay guerra. O sea, ya estamos en la posguerra. Ya ese asalto ya está consolidado. Entonces, ahorita lo que buscamos es verdaderamente un milagro. Un milagro democrático o gente que tenga el valor para recuperar la democracia en este país. Y esta solo puede empezar por la restauración de las instituciones democráticas. No puede empezar por ningún otro. Y vos no sos de esos protagonistas porque quiero entender cuál va a ser tu rol. Vos decís, me etiquetaría como un analista político, pero no sos, no te consideras una de esas personas. Yo leo a la gente en Twitter cuando te ponen, o sea, Roberto, vos decís las cosas. Bueno, ¿de qué? Entonces, ¿asumir ese papel o qué? Mira, ahí tiene que haber una concientización bien clara de que si lo que querés es que te estén sobando el ego todo el tiempo para que vos tomes un rol protagónico o si realmente crees que se puede hacer alguna diferencia. Y hoy por hoy, a riesgo de sonar cataclísmico en cómo lo digo, no creo que una golondrina, golondrina, no creo que una golondrina haga verano. Para hacer oposición en este país ahorita, se necesita una cantidad ingente de plata. Se necesita muchísima plata. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánta plata se necesita? Híjole, te lo voy a poner en contexto. Perfecto. La cantidad de plata de la que dispone el oficialismo, por la falta de controles que tenemos ahorita, más la ayuda extranjera, porque tienen ayuda extranjera, más los financiistas locales, es incontestable por gente de la oposición ahorita. No, no se puede controlar. ¿Pero cuánto necesitaría la oposición para...? Para iniciar una campaña, para buscar un líder ahorita, un líder que organizara a toda la oposición, a toda la resistencia. Fácil, fácil necesitas unos 100 millones de dólares. Espérate, entonces el que quiera jugar ese rol, digamos, de opositor, digamos, al gobierno, necesita tener dinero. O que le den dinero o tener dinero. O sea, sin dinero, o sea, que entonces tu voz no resuena mucho. O sea, vos decís una golondrina no hace verano en este caso, entonces. Mira las interacciones que uno tiene cuando habla en Twitter. Son interacciones que le llegan a 1.500, 2.000 gente. O sea, ¿tú crees que eso va a ser diferente? No, no la va a ser. Y te voy a decir claramente por qué, porque yo no estoy ya metido en política activista. Un político tiene que ser político el 100% del tiempo. No puede ser político part-time. ¿Qué significa, por ejemplo, el parú hombre para mí? 50 años, tres hijos, hasta soltero, me dedico a mi negocio. Tengo que dejar de trabajar. Tengo que dejar de trabajar en andar vendiendo mis casas, en andar buscando mis casas, en atender a mis tres hijos. Y entonces, quien vaya a estar interesado en ayudarle a Roberto Huerte para que sea el líder de la oposición, te voy a pagar 10 mil dólares mensuales o te voy a pagar 15 mil dólares mensuales para que no trabajes, para que solo dedicate solo a política. Y a la gente parece incomodarle cuando uno le dice esto. Pero quien vaya a hacer resistencia u oposición en este país tiene que tener el tiempo solo para la política. No puede andar pensando, ¿cómo voy a hacer para el súper? Tengo que pagar mañana el colegio de mis hijos. De repente, mi mamá tengo que llevarla al Seguro Social. ¿Me entienden? Si aparecen esos 100 millones de dólares, aparece Besos, aparece cualquiera y los pone, ¿quién sería ese líder, digamos? Porque además hay que buscar un líder, además del dinero. Lo que pasa, Chino, es que si tú te vas a ver lo que está sucediendo con la imposición ahorita, tiene que haber un organizador, tiene que haber un arquitecto de la oposición, un general de oposición. Y yo siempre doy el ejemplo, cuando me lo han preguntado, por ejemplo, lo que le tocó hacer a Eisenhower con el desembarco del día D. Fueron ejércitos de todas partes del mundo, marinas de todas partes del mundo, aviaciones de todas partes del mundo, en el desembarco bélico más grande de toda la historia, ¿no? Nunca había habido un desembarco. Gente que habla video más diferentes, con culturas diferentes, con logística diferente, ¿qué le tocó hacer al comandante supremo? Eisenhower, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer esto. Y solo organizándolos, tuvo la posibilidad, la operación de funcionar. Tiene que suceder lo mismo aquí. Tiene que venir alguien que tenga el valor y la organización, el convencimiento y la credibilidad de sentar a los pro vida, con los aborteros, con las feministas, con los de derecha, con los del BPR, con Lady Drag, con los pastores y con los curas. ¿Se imaginan ese desmadre? Y todos ustedes, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer esto. ¿Quién es la persona a la que le van a obedecer todos estos grupos disímiles? Tiene que ser alguien con credibilidad, tiene que ser un sargento, un sargento que sepa hablar, porque si no se organiza la oposición de esa forma... Pero el visto ahí no tiene que ver. No, 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 es que esa es la primera... That's the first step, esa es la primera etapa. Y después viene el liderazgo, que ese es el liderazgo, no es así, sino más que decir... Es más fácil conseguir los 100 millones que el liderazgo. No, 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 es que las dos cosas son concomitantes, no puedes hacer una sin la otra. Primero necesitas encontrar a la persona, necesitas empoderarlo y que empiece a organizar. Y después sí, las partidas para hacer las diferentes cosas. Por ejemplo, vaya... Pero llegaste al 2028 y no pasó nada todavía. No, papá, ya estamos retarde, ya estamos retarde. Para el 2024 quedan dos años, a mí me lo preguntaron hace tres, cuatro meses. Entonces, mira, ¿y cómo vamos a hacerlo? Ya estás tarde, ya estás tarde, ya olvidarlo, ya estás tarde. ¿Y quién va a ser el presidente en el 2024? Él va a volver a ser el presidente, va a reelegir. O sea, eso, no nos demos paz a solos, po. Pero él no lo dijo todavía. O sea, como dijo Juan Gabriel, lo que está a la vista, no se pregunta. O sea, no nos hagamos los mages, po, perdón, no nos hagamos los mañados, o sea... O sea, ya es tan tarde, entonces. Yo pienso que a menos que de verdad suceda un cataclismo democrático o, por ejemplo, que... ¿Un cataclismo democrático? Sí, un cataclismo democrático en mi definición es, por ejemplo, que los empresarios de este país que han apoyado a Nayib se den cuenta que están jugando con fuego, que están jugando con fuego y que les va a pasar la misma de los nicaragüenses, y que... Un cataclismo democrático tiene que ver para vos con los empresarios. Que le den la espalda. Sí, que le den la espalda, que le den la espalda, que le retiren apoyo y que empiecen a ver... Tenemos que empezar a formar a alguien más o a presionar porque de verdad se respeten las instituciones perdidas democráticamente en este país. Esa es como la ruedita de nieve chiquitía que se empieza a formar para que empiece a correr. Si eso no sucede, es por gusto. Los de a pie no pueden hacer nada. Pero la gente, de acuerdo a los sondeos de la encuesta, la gente está contenta con el gobierno. La gente está contenta con el presidente en las encuestas. Lo que pasa es que si las encuestas... Si le preguntan a todos ellos, Pencho es buen jefe, ¿qué crees que todos van a decir? ¿Camila? Que sí. ¿Qué sí? ¿Tú los...? ¿Quieres contestarme sí o no? ¿Quieres contestar sí o no? ¿Sí o no? Vaya, él les está mandando... ¿Sí o no? ¿Puedes responder sí o no? ¿Chomito? Sí. ¿O no? Pero, para mí, no, pero... Lo que te quiero decir es que esas encuestas se le han hecho siempre a gente que está afín a él o cercana a él. Andate, sí, toda la vida. Pero el resultado de las elecciones les da la razón. No, el resultado de las elecciones no le da la razón, lo valida. Bueno, lo valida. Entre dar la razón y validar. La diferencia es esta. Me lo preguntaron también. Mire, ¿y usted qué opina de todas las encuestas que le dan tantos diputados? Mano, ¿y cómo va a ser diferente un resultado de encuesta si tenés todos los... Tenés el programa PES, tenés publicidad bombardeada todo el tiempo. Controlan las encuestadoras, controlan las televidentes que estás esperando que el resultado de las encuestas sea diferente. Eso no ha cambiado, es exactamente lo mismo. Si estuviéramos en condiciones de igualdad en medios, hace la misma encuesta, a ver si te sale igual. Y te voy a decir algo que es curioso, porque él nunca salía a ningún lado. Nayib nunca salía a ningún lado, nunca. Nunca iba a la calle. Tiene dos meses de que anda en todos lados. Lo llevan a inaugurar esto, lo llevan a inaugurar esto. La popularidad de él está cambiando. O sea, la gente llega el momento donde, lo dije también en campaña, bueno, ya no tengo para comprarme ni la carne, ni los huevos, ni los frijoles, ni el arroz. Porque el cartón de huevos cuesta cinco dólares. ¿Por qué cuesta esto? ¿Y qué medidas económicas ha tenido el precio para ayudarme a liberar? Eso va golpeando. No va a ser suficiente para cambiar resultados para el 2024, pero sí le afecta su publicidad, Pencho. Sí le afecta su imagen. Ok, bueno, eso porque tiene un apoyo popular que, bueno, tú decís que está mermando, pero es evidente, digamos, por los sondeos, la gente. No sé también qué datos tenés tú. No, yo no discuto que el hombre sea popular. Hitler era tremendamente popular también. Bien, el tema es, esa popularidad llega a un momento y a un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre, ¿cómo hago para pagar el colegio de mis hijos si me echaron del trabajo? ¿Cómo hago para comprarme el cartoncito de huevos si ya no tengo los cinco dólares? O sea, no hay popularidad que le gane al hambre, pues, y va a llegar a un punto de quiebre. Me llama la atención lo que tú decís, que puede haber un punto de quiebre también del cataclismo democrático, que dijiste, que los empresarios, ¿y qué empresarios te referís? O sea, porque aquí empresarios, bueno, la mayor parte de empresarios que, empresas que mueven por ahí son micro y pequeñas y medianas empresas. Me voy a quedar con los que son públicos, los que estaban en la foto con él, que he sabido que le siguen dando apoyo. Estaba Víctor Jorge Enzaca, estaba Don Bobby Murray, estaba Paco Calleja, estaba, ay, esta es hipótesis inmobiliaria, no me acuerdo cómo se llama. Estaba también Ricardo Poma, estaba... ¿Dueñas? Dueñas estaba, estaba el hijo de él. Esta foto famosa que ha dado mil vueltas, a ellos me refiero, a ellos me estoy refiriendo. O Gil, ¿quién estaba? No, 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 sentado a su lado, al lado izquierdo, estaba Bobby Murray. ¿Tu papá no estaba ahí, Camila? Los peñas no estaban ahí, los peñas. No, 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 mis tías, mis tías nada más. Los peñas, mis tías nada más. Ah, los Stone, es que sí, son de los... Mis tías, no te preocupes. Vaya, pero, volviendo, ¿a ellos te referís? ¿Ellos son los que...? Entre otros, ellos. Por ejemplo, vi a don Víctor Jorge Saca de Vijosa, hablando grandezas de Naive, y lo sacaron. No entiendo por qué hacen eso, no lo entiendo. ¿Krit no estaba ahí? Ah, por supuesto. Pero ese es, de cajón, pues ya sabemos que hasta le presta el helicóptero. O sea, sí, también a él me refiero, a Roberto Crita. ¿Sí? Los que te mencioné, tengo información de otros, pero como no la tengo verificada, no lo puedo decir. No hay papeles, no hay papeles. En la pausa. No hay papeles, sí, pero te puedo mencionar a esos. Entonces, ellos que mueven con su poder económico, así que ellos pueden mover los hilos. Por supuesto, claro que sí. ¿O tú crees que los candidatos areneros de hace 20 años no tenían el apoyo de ellos ni el financiamiento de ellos para estar donde están? Pero otra cosa es que les interese mover esos hilos. Esa es otra cosa. Y ahí está el detalle, que les interese mover esos hilos. Ha habido un mal generalizado, y yo siempre me he identificado como derecha, soy todo lo contrario a izquierda. Pero hay empresarios de este país que mientras no se les toquen sus intereses económicos, no se mueven. Pero mira, y la familia Simán, vaya, ves el caso de Javier. Él es un empresario, él tiene las características de las que tú... Y mira, ¿qué ha pasado con los fondos? Pero a él no te lo puedo meter ahí. ¿Por qué no te lo puedo meter ahí? Porque a ellos sí les he visto una vocación democrática. A ellos les he visto una vocación diferente, donde percibo que sí les interesa la democracia de este país. No puedo decirte, porque no lo sé si han apoyado a alguien en la oposición, pero sí te puedo decir que apoyan ideas democráticas. Pero no es fácil. No todos quieren jugar a la política. No, no todos quieren. Mira cómo reacciona el gobierno. Bueno, viste en la asamblea, el viernes al hermano, precisamente, de Javier. A Miguel Ángel. Ah, pero, va, es que ahí nos pasamos como a otra arena. ¿A otra arena? Sí. O sea, para ti. Se me escapó, se me escapó, se me escapó. No la agarré. Uy. Es que este chino, veamos, no quiere poner palabras a José Roberto que no. Él lo dijo. Lo que le pasó a Miguel Ángel Simán, perdón, es parte de lo que está pasando, que vuelve ridícula la política en este país. El hombre, no tengo el gusto de conocerlo, es un hombre educado, con cultura, que va a responder educadamente. Le hacían unas preguntas más estúpidas, por no emplear otra palabra, que realmente lo dejaban a unos hasta con la boca abierta. ¿Qué sentido tiene? Por ejemplo, le preguntaron, mire, el hombre diseñó el plan país de Norman Quijano, y le preguntaron, ¿y usted estaba consciente que Norman Quijano quería ser presidente de este país? Qué bárbaro. Ay, si es que me tengo que morder la lengua para no decir la palabra. Ese fue Walter Cotto con el que vos tuviste un debate previo a las elecciones. No, yo no tuve debates con él. Yo lo eduqué dos veces. ¿Cómo? Sí, y podemos tener otro cuando él quiera, el momento que quiera. Es más, yo lo digo en público. Cuando quieran, me invitan a una comisión de esas. Cuando quieran. Y yo voy y los instruyo un poquito de cómo hay que hacer esas. Si volvieras ese día siguiente que vino aquí el chino diciendo, ¿y este chino? A partir de eso fue que te hicimos la primera entrevista. Bueno, no sé si fue debate, pero fue una entrevista donde coincidieron los dos. Mira, y hay otras cosas que son de normas y de educación básica y de respeto. La diputada masticando chicle. El otro comiendo churros. El otro, mire, y usted qué opina, y el churro, y mire, y usted qué habla, comiendo qué barba. Ay, no. ¿Cómo pretendemos un respeto a la política de esa forma? Es como que todos tuviéramos aquí café, huevitos, pásame los frijoles, vos pásame el pancito. Bueno, ¿y por qué no hay desayuno para el pancito? Sí, bueno, así que no me estés trolleando también aquí a nosotros. No, lo estoy trolleando a usted porque no me ofrecieron desayuno. Sí, por razones de bioseguridad. No, pero vaya, pero eso son cosas de forma, pero hasta eso comunica. Todo comunica, todo comunica, te voy a dar otro ejemplo de cosas que tal vez no son tan trascendentes, pero le restan credibilidad a lo que se hace en una institución que, vaya, debería tener cierta importancia. Esa costumbre tiktokera, esa costumbre de videos, vuelve a los hombres y a las mujeres tan banales y tan sin sustancia. Entonces, yo entiendo al hombre y a la mujer que le dan importancia a su físico. No tiene nada de malo, pero pasarlo a un nivel donde llega a entorpecer la imagen o la credibilidad de lo que están haciendo en términos puramente procedimentales de parlamentarismo. No tengo palabras, pues yo no me imagino, por ejemplo, a Juan Marco en un tiktok bailando de cabeza o a Ida Betancourt bailando salsa y con Zule en las dos para que vayan... Pero Carvalho baila. La verdad que me estás puyando para que a Juan se llame un tiktok. Te digo porque tengo unas opiniones sobre Carvalho que me van a censurar si empiezo a hablar, así que mejor me la guardo. Pero habla de cómo baila, por lo menos ahí no te va... Te lo voy a responder de la forma más elegante posible. Yo tengo 50 años. Creo que el hombre, y la mujer también, llegan a una edad donde deben tener cierta mesura y elegancia en su actuar. Deben ser elegantes. Y el hombre carece de educación, elegancia, mesura y cultura para comportarse como parlamentario. Es eso de bailar y de salir ahí con un rayo que le cae en la cabeza. De repente sale debajo... Salió, por el amor de Cristo Jesús, salió debajo de una cascada como que era Tarzán. Si el hombre parece Tarzán, yo parezco Dolph Lundgren, ¿vean? O sea, no hay dignidad en esas cosas. Por ejemplo, sale también esta niña, Aronet, no me acuerdo de la palabra. Mencía. Aronet Mencía. Sale entrando a la asamblea, le pone en cámara lenta, dobla la cara con una mirada que ella me imagino y interpreta como sexy, ¿vean? Y tuerce la lengua hasta por este lado, ¿verdad? Y después la vuelve a torcer por el otro lado y la música hace un fail-off, así. Sí, qué barbaridad. ¿Y cómo irá pensando esta mujer ahorita en la ley de extinción de dominio? ¿Cómo irá pensando ahorita en la ley de pensiones? Estos son los que van a manejar mis pensiones los próximos 25 años. Y hasta me da escalofrío. Y vuelvo y repito, cuando regreso a los otros candidatos que iban, yo no me imagino a Toito así vestido de smoking con un trago de whisky y un gran puro como que James Bond, ¿vean? O sea, son cosas surrealistas. Yo nunca me imaginé la política de esta forma. Usted no hubiera hecho TikTok, entonces, ni, digamos, para llegar a todo ese público juvenil al que le... De que tiene, tiene, para que vea todos los videos de Reynal. Alcide, yo alcide le digo. O sea, usted no hubiera sido de esos, haciendo TikTok, ni para llegar, digamos, al público juvenil, porque entiendo que a eso apelan estos tipos. Yo hubiera hecho videos diferentes, no los hubiera hecho así. Y, por ejemplo, a mí me fascina cocinar. Me encanta. Hubiera hecho un video donde, por ejemplo, estoy haciendo un lomito en salsa de vino. Un pescado. Yo lo hubiera visto porque soy fan de ver videos de TikTok en los que cocinan y hacen recetas y las sigo. Intento, intento seguirlas, sé que no me quedan igual, pero algo de algo... No, no se preocupe, yo las intento también y una vez casi me intoxico, pero... Ah, ok. No he llegado a ese punto. Pero yo sí los haría así, pero hacer el ridículo de esa forma tan estridente, ¿no? Eso sí no... Porque creo que no hay que satanizar las nuevas formas de comunicar, pero sí el contenido y las cosas, o sea, cuando rayan... Lo que pasa es... Y no van con tu... Sí, si tú querés... Si tú querés elegancia en la ley, en cómo una operación o una institución funciona, hay que comportarse de forma elegante. Hay muchos, estoy viendo muchos mensajes aquí en verde, en el... Vamos a tratar de ponerlo antes de terminar esta plática, pero otra cosa que me llamó la atención, José Roberto, es José Roberto Ugarte, quien está con nosotros hoy, fue candidato del PDC, ahora ya no está más en el PDC, para los que acaban de hacer el radio, que me llamó la atención es cuando dijiste, decías la posición, pero de repente decías la resistencia. Y lo has ocupado ese término varias veces, la resistencia, ¿tiene algo que ver la forma en que te referís a la oposición o...? Sí, y debo reconocer que no es un término idóneo, porque resistir significa soportar siempre, y no debe ser una resistencia como tal, debe ser una oposición como tal. La oposición es algo integral, la resistencia es como una batalla constante y se entiende en términos belicistas y no es el mejor término. Es que decir siempre voy a hacer resistencia significa como siempre estar soportando, y no siempre se tiene que soportar, en algún momento se tiene que devolver. Resistencia lo entiendo yo como un término muy pasivo, no como un término activo. No es el mejor término para definir el regreso a la democracia. Pero, digamos, te referís a los grupos, yo no sé si hay una marcha... El 12. El 12, hay una... Vos estás también llamando a esa marcha, ¿has sido alguna de estas? He ido, he ido, he ido... ¿Vas a ir el 12? No lo sé todavía, no lo sé todavía por temas puramente personales, y te voy a decir por qué. Ya cuando uno se va dando cuenta de los achaques que va teniendo a esta edad, yo padezco de la asiática, y la asiática me mata absolutamente. En las últimas dos marchas me tuve que ir a inyectarle la Flex cuando regresé a la casa, y si no regresé. Pero te va a tener 50 años, hombre, tampoco, hombre, que no, hombre. Porque a mí me duele la espalda, hombre. Muchas gracias. Y tengo la mitad de lo que él tiene. Sí, pero él sabrá lo que duele la espalda después de eso. Pasé dos días con la espalda, pero he hecho pedazos. Sí, o sea, cuando pasas mucho tiempo parado y caminamos... Esa es la resistencia. Ok, pero entonces es por motivos de salud, pero no por motivos ideológicos. A la próxima nos vamos en bici. Va, a la próxima nos vamos en bici. Yo creo que las marchas como forma de descontento y muestra de descontento son válidas. Sin embargo, lo que se repite mucho sin cambio pierde efecto. Eso es algo que yo se lo he dicho. Porque te ha salido un poco... ¿Querés decir eso? Sí, no, lo estoy diciendo claramente. Lo que se repite mucho sin organización... ¿Pero cuántas han hecho? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas han hecho? ¿Tres? ¿Van tres marchas? Lo que pasa es que se corre un peligro con las marchas. Y el peligro que se corre con las marchas es que la gente ha empezado o ha marchado alguna gente, no quiero decir todos, buscando protagonismo de ciertos grupos. Cuando se busca protagonismo de ciertos grupos, ese protagonismo sobresale más allá de lo que debería ser una demostración democrática. ¿Pero quiénes son esos grupos? Varios. Tú ya sabes cuáles son. No, no, decí, decí. ¿Ya sabes, Chico? No, yo no sé. No, tampoco. ¿Cómo no decí? Decilo, decí. No, 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 no voy a... No, 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 no voy a desmeritar el esfuerzo democrático de todos por unos pocos. Eso sí, no puedo hacer. Justamente, separemos a los pocos de... Es que se separen ellos. Yo no soy su líder. No los voy a separar yo. ¿Son partidos políticos o organizaciones? No, no son partidos. Son organizaciones. Mire, Mauricio Funes estaba invitando ayer a que asistieran a esa marcha. Me faltan palabras para describir qué tan mal está que este tipo esté invitando gente a las marchas. Tiene la solvencia moral de Carvallo, como para invitar. Tiene la solvencia moral de todos los que siguen... No entiendo cómo hay gente que ve el Twitter de Mauricio Funes, lo lee, lo sigue. Y ahora, como es opositor o como le tiran ahí, oigámoslo, me parece surrealista. Por Dios, ya me permitan a este señor hablar y decir tanta barbaridad y tanta tontería. Mensaje de mal agua. Estuve así, de que se me saliera una palabra que no era. Pero así estuve. Pero mira, entonces, pero en esas marchas, ahí ves, ¿quién dijo aquí una vez que... Bueno, que andaba por Tío Cuadro, la Lorena Peña, las organizaciones, todos juntos. Y dices que qué bueno. Pero es lo que vos decías también un poco, tenés que unir a... Pero es que aquí hay otra cosa. El hecho de que cierto grupo busquen sobresalir en protagonismo, no desmerece y lo apoyo. Y eso se lo digo claramente, el esfuerzo democrático unificador de sectores diferentes. Porque yo cuando marché, atrás de mí, traía feministas abortistas. Y yo me imaginé en mi vida, siendo cristiano, conservador, de derecha, que yo iba a marchar con feministas atrás. Ah, no, pero si eso es lo que toma para salvar este país, démosle, dámoslo. No, no tengo problemas en hacerlo. Pero me extraña en vos, José Roberto, que no me digas quiénes son esos grupos. No quiero desmerecerlo. No, es que tú decís que eso le quita brillo. Bueno, eso te entiendo. O eso es dicho, pero te decís, ¿no? No. No. La gente ahorita, la gente está... No, para saber, pero no crees que es importante. Es importante que la gente lo descubra por sí mismas para que les quite ese protagonismo por sí mismas, no para que venga yo y lo denuncie. Mira, si la tertulia fuera tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, un viernes y hubiera whisky, tal vez te digo. Tal vez sí. Bueno, chino que va a ser el viernes, como a las 6 y media. Vamos a contar a que nos diga los nombres. Mira, entonces, solo para entender tu rol, dijiste, yo soy un analista, quiero decir las cosas. Dete estas trincheras que tenés, bueno, que aceptas la invitación que te hacemos, que en el Twitter de repente te atreves a decir algo. Ese, ahí, digamos, tu aporte. Hasta ahí llega hoy tu aporte, José Roberto. Ahorita, hoy por hoy, sí, yo creo que hasta aquí me quedo. Y te voy a hacer, estoy, ya me cansé un poquito. ¿Y de qué partidos te llamaron? ¿Ah? ¿De qué partidos te llamaron? Eso sí, decinos. De partidos nuevos, principalmente de partidos nuevos. ¿Hay intenciones de hacer partidos nuevos? Sí hay. Hay. Sí hay, varias. ¿Como cuántos? Unos cuatro o cinco partidos nuevos. ¿Liderazgos conocidos, nuevos liderazgos? ¿Que están organizando esto? Gente de fuera, principalmente. La gente de fuera, principalmente, que tiene interés. Hay mucho interés diásporo. Roy Campos, ¿no? Sí. No, 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 no. ¿Y tienen dinero? Imagino yo que si tienen las intenciones, deberán, deberán de tener la plata, ¿verdad? Sí, porque yo veo también, vaya, Josué, prácticamente lo veo como ese perfil. Sí, Josué Alvarado. Vos, más, él dijo que era, de verdad que sacó un muñeco ahí. Al infinito y más allá. No, yo lo digo en serio, en el debate presidencial, ¿ustedes cómo son? Sí, sí, fue en el debate, sí. Pero yo lo veo, justamente, un salvadoreño exitoso en Estados Unidos, que hizo, digamos, sus empresas, su capital, y vino con interés. Hasta allá no está cambiando la presidencia. Fue, y ahí iba con, ¿cómo se llama? Con Roberto... Ocampo. Ocampo, sí. Lo que pasa es que, en el caso de Josué Alvarado, a mí me da la impresión de que él, más que un aporte democrático, buscaba un protagonismo personal. Esa es mi apreciación. Conozco gente, vamos, muy, pero muy buena. Por ejemplo, Hernán Carrasco. Hernán Carrasco, que le tengo mucho aprecio. Me hubiera encantado que fuera diputado. Alicia Miranda Duque, por ejemplo, que era de nuestro tiempo. Otra que me hubiera encantado que fuera diputada también. Pero en el caso de Vamos, ojalá no me vaya a coscorronear, Hernán, después, pero siento que lo dejaron solo, este muchacho, también. Dejaron a buena gente, a Roberto Campos, por ejemplo. Lo dejaron abandonado. Renunciaron. Mira, pero bueno, eso es lo que ves, que se viene. Hay gente que está poniendo ahí, pero él estaba en el PDC que hacía lo mismo, que era satélite de arena. Y después, o sea, ahí te están diciendo que te metiste un partido que no era. Lo que pasa es que yo le preguntaría a la gente que lo critica, ¿qué hicieron ellos? O sea, se metieron a algún lado. Claro, porque la única vía que define la constitución ahorita para meterse en un partido político. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos un partido nuevo. Y a la gente, ¿qué te dice eso? Oye, usted se metió un... Aquí estoy leyendo, aquí estoy leyendo. Alberto se llama. Alberto, mira, dice, pues sí, el PDC hacía lo mismo, era satélite también. Preguntarle si el PDC controlaba todas las instituciones democráticas como las controla nuevas ideas ahorita. ¿Cuándo sucedió eso con el PDC? Pero tampoco estabas... Era la única opción... Bueno, sí, lo puede ser. Bueno, lo acabas de decir. Era la única opción que tenías. Te metiste, trataste de ser un caldo. Y no tenías otra opción, solo el PDC. De hecho, me buscaron de otros partidos. Me buscaron de otros partidos, pero a mí me buscó Héctor. Lo puedo decir claramente. Héctor Mengíbar. Socio, te necesitamos. Socio, véngase. Y me taloneó hasta que después de mucha oración, como que el señor me autorizó a meterme. Eso creo que te lo conté. Sí, cuando hablamos. Sí, cuando hablamos. Fue producto de oración. Mira, solo quiero hacer como un scanning aquí del termómetro de la entrevista. Rafael, vamos a ver. Rafa, buenos días. Para ir terminando ya. Hola. Buenos días, tribu. Buenos días. Un saludo ahí a JR. Cuando JR dice que no hay contundencia en la voz de los diputados de oposición, realmente en toda la oposición no hay una voz líder, pues. En realidad, el oficialismo se ha encargado de arrinconar a la oposición, pero la oposición también le ha allanado el camino. Bueno, saludos, JR. Y ojalá podamos seguir adelante. Saludos, Rafa. Un abrazo. Donde Rafa. Aquí va. Voy a poner la batería y si querés después comentar. Repito. Hola, la batería de mensaje. Hola. Buenos días, la tribu. ¿Qué onda? Si no pongo aquí el video, hubiera jurado que era Roberto de Aguizón, hijo. Sí, la verdad, cuando ya no se tienen argumentos y poca credibilidad queda hablar como habla este señor, pues, verdad, despotricar, criticar todo y ya son personajes que no tienen importancia, la verdad. Aquí hay otro comentario. Después comentas tú. Oscar. Oscar, Oscar. Buenos días, amigos de la tribu, el invitado. La primera vez que el señor García llegó a la entrevista, yo sostuve después una discusión con él en Twitter por ciertos conceptos que él mencionó. Y aunque no llegamos a un acuerdo, aunque siempre estuvimos con lados diferentes de pensamiento, pero me pareció que la forma en que me respondió él siempre fue con argumentos y con elegancia. Lastimosamente, en mi opinión, creo que perdimos un buen elemento en la asamblea. Saludos. Bueno, él era Oscar. José, ¿qué pasó, José? Buenos días, Bencho y la tribu ahí. ¿Cómo se ve que la envidia correba? Ese muchacho, señor, que tienen ahí, no, hombre, cómo destila envidia, hasta aquí se siente fuera de la radio. Anda más perdido que la noche que parió la tunca este señor. Bueno, es verdad, no es su modo de pensar, gracias a Dios, aquí hay libertad de expresión, aunque ellos digan que no. Pero, da risa oírlo, de veras, en vez de enojarse de risa. Cuídense. José, es el oyente. Jaime, Jaime, buenos días, Jaime. Hola. Javier Simán salió ahí poniéndose la gorra, haciéndola de payaso, o sea, está fuera de contexto lo que estás hablando. Bueno, bueno, refiriéndose a algunos, buenísima la entrevista, dice Rolando, Ramón, hola Ramón. Buenos días, Pencho, a toda la tribu, a José Roberto. Por ahí escuché que surgió la interrogante de que por qué los grandes empresarios estaban como que acuerpando o dándole un espaldarazo al gobierno por lo de la foto y las reuniones. Mira, José Roberto, mi respuesta a esto es que esta gente está cuidando capitales o inversiones que no son de 5 ni 10 millones de dólares, ¿verdad? Son inversiones grandísimas que obviamente hacen que sea difícil levantar el vuelo del país e irse para otro lado con esa plata o lo que logren realizar de toda la inversión que hay. Diferente pues al pequeño y al mediano empresario que tal vez con un poco más de facilidad y decisión puede realizar sus cosas y agarrar camino para otro lado. Esa es mi apreciación sobre el tema, ¿verdad? Que esta gente cuida mucho dinero, mucha inversión, que es bien difícil y ni modo, pues les toca bailar, son que les tocan para que los dejen trabajar. Tencho, tencho, tencho y la tribu, buenos días, mira tencho si es del hecho que este señor se enlistó para estar en las filas del PDC, no hombre, este muchacho es de los que comen frijoles y el butan pollo, no que no friegue hombre. Hoy sí compruebo lo que dice Will Salgado, Bencho, vos sos fanático de Nayib, Bencho, sos fanático de Nayib, Will Salgado lo dijo, hoy sí lo compruebo. ¿Qué hice, Will Salgado? Bueno, gracias. Y quiero ver si hay uno más aquí, bueno hay un montón, Alejandro este corto, ¿qué dirás? Seguieron el sinvergüenza de Walter Araujo, bien pendiente de la entrevista ahí en Facebook. Ah, no, no sé, no sé. ¿Qué dijo? Hola, Elías. Bueno, si no quieres ser solo una golondrina, una sea a los golondrinos, fácil. Aquí nos escribe también, quiero ver el nombre, no tiene nombre, pero dice, buenos días amigos de la tribu, aquí está, mira, soy Juan Díaz, y quería agregar a lo que mencionaba el señor Ugarte, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el periodo de elecciones y me demostró que su pasión por defender sus ideales se sustentaba en el respeto. Un gran sujeto que siempre será directo y honesto con lo que cree. Un saludo. Gracias, Juan. De hecho, bueno, yo creo que el PDC tuvo el oficialismo allá por el tiempo de Eduardo, si no me equivoco. Podría hablar de eso, ahí podríamos ver la reforma agraria en todo caso. Y luego, este, creo que la asamblea sí está mal configurada, ahí sí tiene toda la razón. Debería de hacer una oposición y tendría que ser a medio para que podrían dialogar entre ellos, sin embargo, el pueblo lo decidió así y hay que respetar al pueblo. Bueno, hay más comentarios, pero no hay más tiempo. ¿Algo que querás opinar? Siempre hay opiniones diversas, hay opiniones elegantes, hay opiniones sustentadas, hay opiniones malcriadas y hay opiniones vulgares. Antes me ocupaba y me molestaba por las opiniones malcriadas y vulgares, hoy sinceramente me rebalan por no decir otra cosa. ¿Qué puedo comentar? Yo no tengo interés político activo ninguno ahorita. Si me preguntan mi opinión, voy a darla. Voy a darla porque sí creo que hay que hablar de lo que está pasando en este país. No soy líder organizador de ningún tipo, tampoco me voy a endilgar responsabilidades que no tengo, tampoco soy organizador de partidos políticos, no me voy a echar esas responsabilidades encima porque no las tengo ahorita. Una cosa que sí me interesa contestar, alguien lo dijo, ¿por qué un partido político? ¿Por qué un partido político como el PDC? Hombre, lo repito hace un segundo. La única manera de participar en política activa en este país es a través de un partido político. Si alguien no está afiliado, yo no estoy afiliado a ningún partido político ahorita, es mentira, no se puede hacer ningún cambio real democrático. Bueno, Chino, tenés la última. Sí, aunque bueno, la Chivo Wallet no la bajaste, ¿no? No. Lo suponía. No, no, no. Eso lo chequearon. No, 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 no le he bajado. Bueno, José Roberto, gracias por la visita de hoy. Yo no sé, Chacarita Records hizo un tema hoy para... Es de Bobby Salamandra. Bobby Salamandra hizo un tema que resume la plática de hoy. Bobby, adelante Bobby Salamandra, que suene, para cerrar. Jugarte, José Roberto, jugarte. Jugarte, ya no quiso ser pescado, ya no era de su agrado, ahora prefiere ser un activista social. Jugarte, José Roberto, jugarte. Jugarte, un cataclismo democrático se acerca, por jugar con fuego se quemará. Jugá, 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 jugarte. Jugarte, el hombre que no debate, sino que educa. Esto era para la campaña, quedó un poco fuera de tiempo. Está perfecto para la campaña. El hombre que no debate, sino que educa. Y al final... José Roberto, gracias por la visita. Un poco también observar la realidad y no perder el buen humor. Les agradezco mucho la invitación. Estoy para servirles y ha sido un verdadero gusto. Gracias. Esto va a estar en podcast, hasta el mediodía. ¿Qué pasó? ¿Qué anda comiendo? Ah, no, pero yo creo que ya acabó la dinámica. Andaba preocupada por darle un regalo, Camila, a José Roberto. Le quiero dar un regalo de la placita, de aquí, de la Torre Futura. Sí, pero está allá afuera, Camila. Bueno, pues saludamos. Gracias, José Roberto. Gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo. Gracias. Vamos a la pausa. Hoy es el Día Mundial de la Aviación. Hay un piloto que ha volado los cinco continentes, vean. Cinco continentes, mola. Está aterrizando. Está aterrizando. Ya pidió pista. Mirá cuántos aeropuertos habrás conocido en el mundo. Más que vos, chino, seguro. Seguro.